Genial, continuemos. Si ahora te pregunto, ¿la presión del punto K será igual a la presión del punto G? Será igual. Pasemos el punto G y el punto K por este filtro. Examinemos si cumple con el primer elemento. Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este canal todos los videos son públicos y totalmente gratuitos. Además, todos los videos están completamente desarrollados. Adelante, aquí siempre tienes las puertas abiertas. Aquí en la mejor asesoría educativa solo te pedimos tres cosas para tu beneficio. La primera es que te suscribas, así nos ayudas a crecer y a llegar a más personas para ayudarlas. La segunda es que compartas este material, así ayudas a tus familiares, amigos y compañeros. También te invitamos a apoyar el canal. Pero, ¿cómo? A través de una donación en el link de nuestro Patreon, que encontrarás acá debajo en la descripción. Y si tienes alguna duda de cómo realizar esta donación, acá te dejo mi correo en pantalla, el cual es jorgegranadillo.mat.gmail.com Al escribirme te podré orientar acerca de cómo apoyar nuestro canal. De antemano, muchas gracias. Porque por ti, este canal continúa creciendo, logrando ayudar cada vez a más y más personas. En esta ocasión continuaremos desarrollando los principios fundamentales que te permitirán estudiar y dominar la asignatura de mecánica de fluidos. Ahora vamos a visualizar el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Observa esta figura. Ya sabemos del video anterior que la presión en un punto que se encuentra a cierta profundidad dentro de un envase, se puede calcular a través de esta fórmula. La presión en el punto B será igual a la presión en el punto A, acá en la parte superior, más la presión ejercida por esta columna de líquido, la cual se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad en la cual se encuentra el punto B. Ahora bien, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Algo muy sencillo, observalo acá, que si se incrementa la presión en la parte superior, acá, este incremento de presión se transmite a través de todo el fluido, de todo el fluido, sobre las paredes del mismo, etc. Y esto se puede demostrar de la siguiente manera. Vamos a calcular la presión acá, el cual se ha denotado como B'. La presión en B', ya sabemos que es igual a la presión en la parte superior, que ahora vale esta cantidad, P sub A más delta P, más la presión ejercida por la columna de líquido, que se calcula con esta expresión, densidad por gravedad por altura. Ahora bien, esta expresión se puede reescribir de esta manera. Simplemente hemos agrupado P sub A con la presión ejercida por la columna de líquido. Obsérvese acá, P sub A más ro G por H más el delta P. Pero si fijas tu atención acá en esta expresión, ¿qué logras visualizar? Muy bien, que esta expresión es exactamente igual a esta expresión. Por lo tanto, podemos sustituir toda esta expresión, toda esta expresión que se encuentra acá, por P sub B. Y escribir esta fórmula en definitiva. Obsérvese acá. ¿Qué nos está diciendo esta fórmula? Que la presión en el punto B' es igual a la presión anterior, a esta presión que se encuentra acá, más el mismo incremento de la presión que sufrió el punto A, este mismo incremento. Pero para fijar mejor, esta idea se puede ilustrar así. Ese delta P se distribuye a lo largo de todo el líquido. De todo el líquido se distribuye el mismo incremento de presión. Vamos a suponer que la presión acá en el punto A, en la parte superior del líquido que se encuentra dentro del envase, es de 100 kilopascal. Entonces, la presión en el punto B, ya sabemos que será igual a la presión en la parte superior, que vale 100 kilopascal, más la presión ejercida por la columna de líquido de altura H. Ya sabemos que se calcula simplemente como densidad por gravedad por altura. Pero claro, la presión en cualquier punto dentro del líquido, los cuales es destacado en color rosado, la presión en cualquiera de esos puntos, siempre será igual a la presión en la parte superior, que vale 100 kilopascal, más la densidad por gravedad, por la altura o profundidad a la cual se encuentre dicho punto. Ahora bien, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Simplemente que si se incrementa la presión en la parte superior, obsérvese acá, se incrementó, por ejemplo, en 5 kilopascal, entonces la nueva presión será de 105 kilopascal. Recuérdese que la presión original era de 100 kilopascal. Y claro, 100 más 5 son 105 kilopascal. Ahora, todos los puntos dentro del líquido soportan en la parte superior una presión de 105 kilopascal. Obsérvese acá las expresiones de la presión. Ahora, la presión en el punto B' es de 105 kilopascal, más la densidad por gravedad, por la altura de la columna de agua, claro. Recuerda que H no es más que la altura o profundidad de un punto cualquiera dentro del líquido. Y en general, la presión para cualquier punto dentro del líquido será igual a la presión en la parte superior, obsérvese que es la misma, 105 kilopascal, más la densidad por gravedad, por la profundidad en la cual se encuentre dicho punto. Y esto siempre ocurre. Si se incrementa la presión, por ejemplo, en 8 kilopascal, ahora la nueva presión será de 108 kilopascal. Por lo tanto, la nueva presión en un punto dentro de la sustancia será 108 kilopascal, obsérvese acá, más la densidad por gravedad, por la altura. Y así, para cualquier punto dentro del envase, finalicemos el principio de Pascal indicándote los siguientes tics fundamentales que te permitirán resolver cualquier ejercicio que enfrentes donde tengas que aplicar el principio de Pascal. Observa, acá en la parte superior se tiene un recinto horizontal con una sustancia que se encuentra a cierta presión A. Luego se tienen dos líquidos, uno destacado en azul claro, este y este, es el mismo líquido, y el otro destacado en amarillo, este líquido y este líquido son exactamente los mismos. Y finalmente se tiene aire, acá en esta parte de la tubería, se tiene aire, así como en esta otra parte de la tubería. Y además se visualiza que esta parte de la tubería está abierta a la atmósfera. ¿Cómo podemos aplicar el principio de Pascal ante este tipo de situaciones? Considerando los siguientes tres elementos fundamentales, pon mucha pero mucha atención a cómo aplicaré acá el principio de Pascal en forma correcta. Para ello siempre debes apoyarte en estas tres características fundamentales. La primera de ellas nos indica que los puntos donde la presión es igual deben tener el mismo nivel, es decir, la misma altura H. El segundo nos deja saber que para que ambos puntos tengan la misma presión deben pertenecer al mismo líquido, al mismo líquido. Y por último debe existir un solo camino a través del líquido que una los puntos en estudio. Ahora veamos cómo vamos a aplicar estos tres elementos fundamentales del principio de Pascal en este esquema. Para ello vamos a dar respuesta a sencillas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la presión acá en Z? Si te pregunto cuánto vale la presión acá exactamente en este punto, ¿qué responderías? Muy bien, la presión en Z, vamos a colocarlo por acá, la presión en Z es exactamente igual a la presión en A. Exactamente igual a esta misma presión. ¿Por qué? Porque en forma horizontal la presión no varía. La presión únicamente varía en forma vertical, bien sea cuando nos desplacemos hacia abajo o cuando nos desplacemos hacia arriba. Muy bien, continuemos. Ahora, si te pregunto, ¿la presión del punto R será igual a la presión del punto Q? Para saberlo, vamos a pasar por este filtro, por el filtro de los tres elementos fundamentales del principio de Pascal. ¿Esos dos puntos se encuentran al mismo nivel? Sí, se encuentran al mismo nivel, mira. A la misma altura, perfecto. En la misma línea horizontal. Eso es lo que significa que se encuentren en el mismo nivel. ¿Esos dos puntos se encuentran en el mismo líquido? Sí, el punto R y el punto Q se encuentran en el líquido amarillo, observa. En todo este líquido amarillo. Y finalmente, veamos el tercer elemento. ¿Existe un solo camino a través del líquido que une los puntos en estudio? Sí, sí existe un único camino, observa. Desde R hasta Q existe un camino continuo que une estos dos puntos. Por lo tanto, podemos asegurar, sin lugar a dudas, que la presión del punto R es exactamente igual a la presión del punto Q. ¡Genial! Continuemos. Si ahora te pregunto, ¿la presión del punto K será igual a la presión del punto G? Será igual. Pasemos el punto G y el punto K por este filtro. Examinemos si cumple con el primer elemento. ¿El punto G y el punto K se encuentran al mismo nivel? Sí, claro que sí, mira, se encuentran en la misma línea horizontal. Se encuentran al mismo nivel. ¡Perfecto! ¿El punto G y el punto K se encuentran en el mismo líquido? Sí, el punto K se encuentra en el líquido amarillo. Y el punto G también se encuentra en el líquido amarillo. ¡Perfecto! Pero, ojo, pon mucha atención, pero el punto 3 no lo satisface. ¿Por qué existe un camino sobre un mismo líquido que una el punto G y el punto K? No, esto sí no lo satisface, no existe. Si tratas de unir el punto G a través de la tubería por un solo camino, pasas por el aire, pasas por el líquido número 1, hasta llegar al líquido amarillo que sí es igual. Estás pasando por dos sustancias distintas. Por lo tanto, esta condición no se satisface. ¿Y cuál es la consecuencia de que el último punto no se satisfaga? Que puedes asegurar, sin lugar a dudas, que la presión en el punto G es diferente, no es igual, es diferente, a la presión del punto K. Así, hasta ahora, hemos aprendido que para que la presión entre dos puntos sea igual, es decir, que se cumpla el principio de Pascal, se tienen que satisfacer necesariamente las tres condiciones. Si alguna de ellas deja de cumplirse, la presión no será la misma y por lo tanto no se cumplirá el principio de Pascal. Observa qué fácil y sencillo es comprender estos importantes tics que probablemente no te hayan detallado nunca de esta manera y justamente esta es la razón por la cual quizás a la hora de resolver ejercicios donde involucren tubos en U o configuraciones como esta, no logres resolver correctamente el mismo. Perfecto, continuemos. Y si ahora te pregunto, ¿la presión en el punto M será igual a la presión en el punto G? Quizás respondas inmediatamente, no, evidentemente no, porque no cumple ni siquiera la primera condición, no están al mismo nivel. El nivel de G es esta línea horizontal y el nivel de M es esta otra línea horizontal. No se encuentran al mismo nivel, pero cuidado, cuidado, te pido de nuevo que pongas especial atención. Resulta que la sustancia entre estos dos puntos, me refiero a esta sustancia, observa la K, es una sustancia en estado gaseoso, es aire. Y cuando te encuentres una situación donde la sustancia que une los dos puntos en estudio, en este caso el G y el M, se encuentren conectados a través de una sustancia gaseosa, puedes asegurar, sin lugar a dudas, que la presión en el punto G es igual a la presión en el punto M. Y repito, ¿por qué? Porque la sustancia que une los puntos G y M es una sustancia en estado gaseoso. Cualquier tipo de gas, cualquiera puede ser vapor de agua, etcétera, las presiones serán las mismas. Por lo tanto, has aprendido otro tic fundamental, que estas tres condiciones se aplican única y exclusivamente cuando la sustancia que une los dos puntos en estudio se encuentra en estado líquido. Muy bien, continuemos. Y si ahora te pregunto, ¿la presión en F será igual a la presión en G? Sí, ya lo podemos contestar rápidamente. Se encuentran al mismo nivel, se encuentran en la misma sustancia, el punto G se encuentra en esta sustancia amarilla, el punto F también en esta sustancia amarilla, y existe un único camino a través de la sustancia que une esos dos puntos. Perfecto, podemos asegurar, sin lugar a dudas, que efectivamente la presión en F es exactamente igual a la presión en G, sin ningún tipo de problemas. O lo que es lo mismo, se cumple el principio de Pascal. Y antes de continuar, quiero aclarar algo. Por ejemplo, vamos a tomar el punto R. Por ejemplo, ¿el punto R a qué líquido pertenece? El punto R pertenece tanto al líquido amarillo como al líquido azul, porque es la frontera entre estos dos líquidos. Muy bien, continuemos. Y si ahora te pregunto, ¿la presión en R será igual a la presión en P? Pasemos estos dos puntos por el filtro. Se encuentran en el mismo nivel, perfecto, cumplen la primera condición, se encuentran en el mismo líquido, el punto P se encuentra en el líquido azul, el punto R se encuentra en el líquido azul, pero ojo, no satisfacen la última condición. No existe un solo camino en ese mismo líquido azul que una el punto P y el punto R. ¿Correcto? Si tratas de unir el punto P y el punto R a través de la tubería, estarás pasando por diferentes sustancias, mira, hasta que llegas al punto R, por lo tanto, la última condición no se cumple. Y como la última condición no se cumple, puedes asegurar sin lugar a dudas que la presión en el punto P es diferente a la presión en el punto R o en otras palabras, entre el punto P y R no se cumple el principio de Pascal. Y si ahora te pregunto, ¿cuánto vale la presión acá en la superficie de este líquido acá? ¿Cuánto vale? Vale la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la tubería está abierta a la atmósfera. En resumen, ¿cuáles puntos tienen igual presión? Bueno, acá la presión en Z es igual acá a la presión en A. Por encontrarse horizontalmente, la presión en R es igual a la presión en Q porque satisfacen las tres condiciones tal como ya lo visualizamos. La presión en M es igual a la presión en W. La presión en F será igual a la presión en G. Existirán algunos otros pares de puntos donde la presión sea la misma. Por supuesto, la presión en M es igual a la presión en G debido a que entre G y M existe un fluido en estado gaseoso, es decir, el aire. Y justamente por la misma razón, la presión en P es igual a la presión en M. Estos son los únicos pares de puntos donde la presión es la misma. O en otras palabras, donde se cumple el principio de Pascal. Una de las aplicaciones clásicas del principio de Pascal se sucede en la prensa hidráulica. La prensa hidráulica contiene lo siguiente, dos pistones, este pistón destacado en amarillo donde se aplica una fuerza 1 y este pistón destacado en morado que soporta el peso del vehículo y donde tal como ya verás, se aplicará una fuerza 2 proveniente justamente de la fuerza 1. Y además, la prensa hidráulica contiene un líquido que en este caso hemos destacado en verde. Ahora bien, los pistones tienen cierta área. El área 1 es esta. Esta es el área 1. Y el área 2 es esta. Mucho más grande, ¿correcto? Ahora fija tu atención acá en este primer pistón. En el pistón destacado en amarillo. Cuando se aplica una fuerza sobre un área, sobre esta área, podemos conocer la presión. Sí, por supuesto, obsérbala acá. Presión es fuerza entre áreas. Simplemente. Muy bien. Ahora, gracias al principio de Pascal, la presión ejercida en este punto será igual a la presión ejercida en este punto. ¿Por qué? Porque estos dos puntos satisfacen las tres condiciones del principio de Pascal. Vamos a denotar este punto como el punto 1 y este punto como el punto 2. El punto 1 y el punto 2 se encuentran al mismo nivel. Observa. Muy bien. El punto 1 y el punto 2 se encuentran en el mismo líquido, en el líquido verde. Y además, existe un camino que une el punto 1 con el punto 2 que se encuentra totalmente en el líquido verde. Por lo tanto, satisface las condiciones del principio de Pascal. Como efectivamente se cumple el principio de Pascal, podemos asegurar, sin lugar a dudas, que las presiones en el punto 2 y 1 son iguales, ¿correcto? La presión en 2 es igual a la presión en 1. Ahora bien, por otro lado, tenemos lo siguiente. El pistón 2 también tiene un área, un área 2, donde se aplicará esta fuerza proveniente de la presión ejercida acá en 1. Recuerda que la presión se transmite, se transmite a través del líquido y es la misma acá, en el punto 2, ¿correcto? Tal como ya se demostró. Y siempre recuerda que la presión es fuerza entre áreas. Cuando se aplica una presión es porque siempre existe una fuerza en cierta área. Siempre es muy importante que tengas en mente esta fórmula fundamental. Por lo tanto, la presión en 2 será igual a esta expresión. Simplemente, la fuerza que se ejerce en 2 dividido entre su área. ¿Y en qué nos beneficia colocar la presión de esta manera? Fuerza entre áreas. En lo siguiente, pon mucha atención que como las presiones son las mismas, entonces estas dos expresiones son las mismas y puedo despejar, por ejemplo, la fuerza 1. Por ejemplo, y obtener esta relación. Relación que se puede escribir de esta manera, sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, como el área 2 es mucho más grande que el área 1, entonces, la fuerza ejercida en 1 será menor que la fuerza ejercida en 2. Por ejemplo, vamos a suponer que el área 1 vale 1 y el área 2 vale 10. Observa que este es un número menor que 1. 1 entre 10 es igual a 0,1. Y todos sabemos que si multiplicamos un número por 0,1 obtendremos un resultado más pequeño. Por ejemplo, si la fuerza 2 vale 8 N, al multiplicarla por 0,1 se obtendrá apenas 0,8 N, ¿correcto? Y este sería el valor de la fuerza 1. Es por ello que podemos afirmar de esta relación que la fuerza que se aplicara acá es bastante pequeña para levantar, por ejemplo, un vehículo, el cual es bastante pesado. Y esta es la principal utilidad de la prensa hidráulica. Excelente, no te pierdas nuestro próximo video donde estaré explicando con lujo de detalles, así como se hizo con el principio de Pascal, el siguiente principio, el principio de Arquímedes. Y con el principio de Arquímedes finalizaremos el apartado de todo lo básico que debes conocer para dominar mecánica de fluidos, en particular en la rama de la estática de fluidos. Si este video te fue útil suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto. y si te gustó